No lo tenía, o sea que nosotros trabajamos como uno debería de trabajar porque no lo tenía. Entonces, que no ha dudado de las papas quemadas y que alguien podría haber hecho el ingenio de la misma. Y después, porque yo tenía que ser un gran para el ingenio de la misma y el ingenio de la misma. Con mano de ganadería local, cuando se lo hizo, se lo hace bien considerado, ¿verdad? Eso es lo que aparece en el alma, eso es lo que aparece en el alma, eso es lo que aparece en el alma de la silla. Gracias.